El rey Don Juan Carlos empezará a caminar hoy por su habitación con un andador, según ha avanzado el último parte médico difundido en el Hospital Universitario Quirón, quien confirma que el monarca está evolucionando mejor de lo esperado. Don Juan Carlos fue operado el martes con éxito de su cadera izquierda por segunda vez en menos de un año debido a una infección detectada en el tejido que rodea la prótesis que le colocaron en noviembre pasado. En la intervención quirúrgica, los médicos reemplazaron esa prótesis por otra temporal recubierta de altas dosis de antibióticos. Dentro de aproximadamente ocho semanas y tras un tratamiento de unas seis semanas de antibióticos para combatir la infección, el monarca volverá a ser operado para que le coloquen entonces la prótesis definitiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!